Estamos nuevamente aquí en Vejez Creativa para hablar de un tema que no les va a gustar a muchos, pero que justamente porque no gusta no se habla y entonces cuando llega el momento de hacer cosas no sabemos qué hacer. Y de eso nos gusta hablar en Vejez Creativa. Nuestra invitada el día de hoy para hablar de cómo preparar un funeral es la maestra Graciela Casas, que está, muchísimas gracias, está como coordinadora del Centro de Investigación y Estudios de Trabajo Social en Gerontología. Y te agradezco mucho que estés con nosotros y además con un tema que no gusta hablar, pero es necesarísimo. Exacto. ¿Cómo preparar un funeral? La sola idea nos pone así como nerviositos. Así es. Pues así es, Pati, tienes toda la razón cuando hay temas que no queremos abordar. Sí. Entonces, dentro de mi trabajo cotidiano, desde la academia, pues uno empieza a hablar del derecho a la muerte digna. Exacto. Pero hay una parte que trastoca, que duele y esa no la vamos a poder evitar cuando tienes sobre todo un familiar cercano. Claro. Pero la única certeza de la vida es la muerte, ¿no? Y especialmente o estrictamente después de la vejez. Yo les pregunto a mis amigos, colegas, conferencias, alumnos, ¿qué sigue después de la vejez? La muerte. Pues que la muerte. Entonces, esta forma de cómo preparar un funeral, el mismo término es hacerlo más ligero, algo que en esencia es muy fuerte y es muy duro, ¿no? Cuando nosotros tenemos que enfrentarnos a la despedida y lo que significa despedirse desde la cuestión emocional, privada, familiar, hasta los servicios a los que tenemos que acudir porque no hay de otra. Estoy hablando del servicio médico y estoy hablando de los servicios funerarios, ¿no? El servicio médico, ¿para qué sirve con un muerto? Sí, lo que pasa es que el final de la vida muchas veces tiene que pasar por los lugares donde no quisieras estar, pero estás obligado a estar. Que son los hospitales donde se atiende, donde en muchas ocasiones las personas están inclusive esperando el final, ¿no? Haciendo todo lo posible para que la persona que tú quieres o cualquiera, porque no es el vínculo del cariño lo que determina el final de la vida. El final de la vida es inherente a cada uno de nosotros, eso no hay vuelta de hoja, no va a ser cambiado en ningún lugar del mundo, ni con la persona más poderosa, ni en la religión que quieras, ni lo que seas. Entonces, si nosotros tenemos conciencia de que es un evento universal, y específicamente en la vejez, lo digo específicamente porque tal vez no podría yo hablar con tanta facilidad en otra época de la vida, ¿me explico? Sí, sí, sí. Pero la vejez sí, porque lo que sigue es eso, así es, hagas lo que hagas. Entonces, lo primero que hay que hacer es, bueno, este, ponte flojitos y cooperando, ¿no? A ver, necesitamos un médico. Sí, necesitamos un médico. Un médico para que dé. Para que nos haga el certificado. El certificado. Pero antes de eso, Pati, empecé a hablar de este tema, te comenté alguna vez, ¿por qué? ¿Cómo prepararon funeral? Porque en la presentación de un libro en el que la autora decía todo lo que había pasado por los servicios médicos, de que no le había cama, de que no hay servicio, de que venga tres meses después, toda esta trama, pues eso, hacerlo como más fácil, más llevadero. Saber qué es lo que tienes que hacer y también invitar a los servicios médicos que nos hagan la vida más fácil y pensar que no necesariamente la mejor decisión es estar conectado a los aparatos que solo te prolongan el sufrimiento y necesariamente. Y te vacían los bolsillos. Sí, exacto. Si es privado, te acaban, te acaban. Y te vacían los bolsillos y si es público, pues bueno, te metes a circunstancias difíciles de trámites, vas, subes, bajas, entonces deberíamos ir más ligeritos en eso, ¿no? Entonces, lo primero, bueno, antes de llegar, yo creo que tenemos que saber, tenemos que hacernos amigos, el final de la vida, Pati. Yo no sé si a ti te pase, pero bueno, cuando uno pasa cierta época, yo me acuerdo, cuando pasé los 50 años, hablé una vez, y con un amigo que cumplió 50, le dije, oye, ¿cómo te va con los 50 años? Y me dijo, no, pues es lo mismo que siempre. Y luego me dijo, pero luego me dijo, no, no es cierto, desde aquí ya se puede ver el final. Y entonces, y no es una visión catastrofista, es una visión de realidad, es que eso va a pasar. Entonces, en la medida en que eso va a pasar, porque excepcionalmente viviremos 100 años, ¿no? Entonces, no estás ni a la mitad de tu vida, ya estás pasado de la mitad, de la curvita, de bajadita. Y es curva de bajadita por las condiciones de salud, no de vida, pues hablamos de la ganancia del envejecimiento, pero va a llegar. Bueno, pero ¿qué hacemos? ¿Qué cosas prácticas hacemos? Médico primero. Tenemos un médico, insisto, haber resuelto de preferencia todas las broncas que ya te hayas echado con la familia. Ajá. ¿No? Bueno. Así no es toda la familia. Tener a la mano un médico que te va a ayudar, no solo en el documentito, te va a aconsejar de la mejor decisión para que tu ser querido, o tú mismo, si vas a estar, que algún día vamos a estar, pues te digan, si pasa A, B, C, te va a aconsejar, te va a orientar de manera objetiva, clara, y no necesariamente tienes que estarte peleando para que el final de la vida no llegue. A mí me gusta mucho, en ese caso, la presencia de los médicos paliativistas. Exacto. Por ejemplo. Y los que ayudan. No cualquier médico, un médico paliativista sería importante. Sí, y todo el equipo que te ayuda a que no tengas dolor, a que no tengas sufrimiento, ¿no? Exactamente. Entonces ese médico. Tienes que tener los servicios funerarios arreglados y pensar qué es lo que quieres y qué quiere la persona que se va a despedir. Porque, bueno, decían recientemente que es mucho más fácil manejar las cenizas que manejar los cuerpos incompletos, ¿no? Que manejar las cenizas te da una sensación ya no tan impactante de la presencia donde la persona es depositada en una fosa y se va, ¿no? Entonces, eso, eso digamos. Las herencias, el tema de los, el tema... ¿Quién se queda con qué? Sí, sí. Entonces, si tú... Si hubiera algo que heredar. Si hubiera algo que heredar. Pero mira, a veces hay, a veces que heredas el sillón, el vestido, las joyitas, los cuadros, los recuerdos. Ajá, ajá. Si hubiese, ¿no? Eso de que, sí, en otros casos, puede ser las tierras, si es que todavía hay las propiedades. Como si hubiera algo que heredar. Pero sí dejarlo claro y decir, pero muy importante, Pati, alguna vez hice una investigación sobre las expectativas de los adultos mayores ante la muerte y no querían que estuvieran en el hospital, todos entubados y siendo así todos conectados para, para que, ¿saben? Lo único que va a pasar es prolongar el final de la vida. Bueno, entonces también tengo que decidir yo y dejar y comunicar qué es lo que yo quiero hacer. Qué es lo que yo quiero hacer. Ajá, no me prolongues la vida, para eso está la voluntad anticipada. Que no te ayuda, no te quita la vida, te ayuda que te la pase. No, 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 ajá. Y yo digo también empezar a discutir, fíjate, como personas mayores y como política pública, el derecho a decidir el final de la vida. Es decir, si yo quiero, si yo digo, pues yo ya quiero terminar dentro de tres meses porque tengo una enfermedad terminal o inclusive aunque esté entero, que eso es un cuestionamiento muy fuerte. Hay gente que no quiere, dice, ¿cómo? Todo el mundo dice, sí, pero, pero, ¿cómo te quieres morir? Y si todavía piensas bien, estás sanito, te mueves, ¿cómo te quieres morir? No, todavía no te doy permiso. Entonces, en la sociedad, los permisos para que te mueras, siendo tu vida y tu cuerpo, los da el Estado y la Iglesia. Cuando deberíamos de pensar que ese permiso o esa decisión la tengo que tomar yo ante el final de la vida. Cuando me hermano y me relaciono bien con el final de la vida, cuando sé que soy finito. Claro, pero además eso sí quieres, ¿no? O sea, yo también puedes decidir, pues yo voy a esperar que de manera natural un día me llegue. Pero también podría decidir que ya hice lo que tenía que hacer en esta vida, que tengo 95, 85, 100, 102, 104 años. Dígate que ya no nos da tiempo de contar recién el caso de una amiga donde su mamá, la semana pasada, ya me voy, hija. La señora, estando en el hospital, se desconectó ella, toda la conciencia. Y le dijo, a ver, ayúdenme. No, sí, no, sí. Y la hija le dijo, ¿qué no están escuchando? Ayúdenle. La señora se desconectó. Ella se fue a su casa, dijo, ya me toca. Claro. Se despidió de sus hijos. Hay también una conversación muy bonita alrededor de la religión, de que sea un arcángel, lo que tú quieras. Pero si vieras a la hija, la tranquilidad enorme. Y la otra cosa que te iba a decir es que quien no tenga religión también tendría que ser protegido por el Estado. Sí, por supuesto. Yo no digo que ya cumples 90 y te tienes que morir. No, 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 pero el Estado tendría que estar respaldando esta parte. Me voy, Graciela. Ni modo, es tiempo de partir. Muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo tu presencia. Yo les invito muy cordialmente a que nos sigan, porque siempre tenemos temas interesantes que compartir con ustedes. Algunos no tan gratos, pero sí necesarios. Soy Patricia Kelly y espero reencontrarles muy pronto aquí en Vejez Creativa.